Número 274. ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? Esta es la pregunta del compendio del Catecismo y la respuesta es la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanza su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Dios y nuestro culto a él. La Eucaristía contiene también el bien espiritual de la Iglesia, el mismo Cristo, nuestra Pascua, expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Bueno, como veis comienza este punto con una expresión muy bella, igual podría parecer poética, no, no, pero se trata de una gran verdad. Dice, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Es una frase que está en la Constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Eucaristía, fuente y cima de toda la vida cristiana. Como digo, mucho más que una frase bonita. Primero decir que es fuente, que es fuente, en el sentido de que mi vida, mi vida cristiana se alimenta de la Eucaristía, vivo de ella, no puedo vivir sin la Eucaristía. Sin ese alimento mi vida no sería la que es. El bien que hago está de alguna manera sostenido por Cristo que he recibido la Eucaristía. Es él el que me da fuerza para vivir la Eucaristía. Es él el que me da la gracia para poder hacer el bien. Me vais a permitir que recuerde una expresión que le escuché en un testimonio a una madre de familia, a una madre de familia que decía que cuando ella venía del trabajo y al volver a casa le esperaba los cuatro niños que tenía para llevar adelante los baños, las cenas y todo lo que es el trabajo en una familia, que cuando volvía del trabajo y tenía un momento quizás de sensación de cansancio, de cuesta arriba, que en el momento en que introducía la llave en la cerradura del hogar, ella pronunciaba, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Jesús ha dado su vida por mí, yo doy mi vida por mis hijos, doy mi vida por mi familia. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros y así abría la puerta y entregaba su vida. La Eucaristía es fuente, de ella recibimos la fuerza para dar la vida, para dar la vida por los demás. Cristo dio su vida por nosotros y nosotros estamos llamados a dar la vida por los demás. Al mismo tiempo dice cumbre. ¿Qué significa que la Eucaristía es cumbre? Es cumbre el sentido de que todo lo que Dios ha hecho en su historia de la salvación pues ha sido una preparación para que finalmente la Eucaristía lo culminase. Lo anterior no era más que una preparación. Toda esa historia de salvación de Dios con Israel es una preparación. La propia escuela apostólica que tuvo Jesús con sus apóstoles les preparó para poder recibir el don del reino, pero todo eso era una preparación para la Eucaristía. Les estaba preparando. En el momento culminante, después de esos tres años de escuela apostólica, les introdujo en la Eucaristía. Era como el capítulo final, el epílogo. Y también es cumbre, es cumbre en el sentido de que la Eucaristía nos une a la liturgia del cielo. Nos une a la liturgia del cielo. Nos anticipa la vida eterna. Cuando Dios allí lo será todo en todos, ¿no? Bueno, pues hasta que llegue ese momento tenemos cielo anticipado. Bueno, como he dicho, la Eucaristía es fuente, de ella vivimos para entregarnos y es cumbre. Al final, todo tiene en la Eucaristía, todo cuanto hacemos en esta vida tiene su momento álgido. Su momento, de hecho, fijaros, ¿no? Cuando hacemos una gran celebración los cristianos, celebramos un aniversario de la boda de nuestros padres. ¿Cómo lo celebramos? Pues con la Eucaristía, porque es la cumbre, porque si estamos celebrando algo grande en nuestra familia, allí solemos, ¿no?, pues hacerlo en el entorno de la Eucaristía, porque en ella damos gracias a Dios y es la cumbre, es la expresión de esa cumbre de la vida cristiana. Bueno, dice también este punto que la Eucaristía expresa y produce la comunión, la expresa y la produce, la comunión con Dios y la comunión en el seno de la Iglesia. En la Eucaristía se está expresando ese comer todos del mismo pan, beber todos del mismo cáliz, supone comunión, comunión entre nosotros y comunión con Dios. Es más, solo en la comunión con Dios puede haber comunión entre nosotros. Sabéis que hay un principio matemático muy obvio, ¿no?, que dos puntos iguales a un tercero son iguales entre ellos. Bueno, pues eso pasa entre nosotros. Si realizamos la comunión con Dios en la Eucaristía, entre nosotros nos unimos, porque nos unimos en lo sustancial, nuestros corazones se acompasan. En definitiva, este punto 274, que es lo que expresa nos expresa, viene como a decir que la Eucaristía es como un compendio, un compendio de todo el misterio de nuestra fe, y al mismo tiempo es una suma de todos los aspectos que en nuestra fe vamos explicando a lo largo de este catecismo que estamos aquí explicando, lo sumamos todos y que nos da, pues de todos los artículos de la fe, nos da la Eucaristía. Y si hubiese que hacer un compendio de todo el credo, Eucaristía. En la Eucaristía todo está unido, unificado, simplificado, complementado. Repito que es fuente y cima y cumbre, fuente y cima, compendio y suma de nuestra fe cristiana.